¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Pobre gente, man. Cinco segundos. Levantó todo el levanto. No nos quedó absolutamente nada. La desesperación de no saber qué les pasó a tus compañeros, tu familia. Cuando empecé a mirar, no podía creer que estaba vivo. Y vos lo ves a veces en televisión y te parece, nunca te va a pasar. Lamentás la gente, todo. Pero ahora que te pase a vos algo rígido. El fenómeno fue calificado como un tornado. Se empezó a escuchar un río desorrecedor. Había un aire muy caliente. Y fue una cosa de prácticamente segundos. Cómo se formó la tormenta, se formó el famoso esbudo del tornado. Arrasó prácticamente el centro de la ciudad. Hay varios heridos. Casas destruidas con techos que fueron arrancados. Tendido eléctrico destruido. Árboles caídos. Y todos los destrozos que dejó un fenómeno de este tipo. El gobierno ha decretado duelo nacional. Murieron cinco personas. Tres niños que se encuentran internados en CTI en situación grave. Esta es la imagen ahora en Dolores. O sea, la única luz que hay es la de los vehículos. Había clases en la escuela, en el liceo. Y voló un techo en el liceo, lo que generó un susto enorme. Porque es un fenómeno poco habitual. Entre otras cosas porque se dio en un horario totalmente laborable. En el cual las escuelas estaban abiertas. Tremendo cómo arrasa, cómo ingresa el tornado aquí a la zapatería. Estaba mi hija. Escondieron los vestidores. Clash. Todo esto reventó, todo. Parece una bomba. El presidente de la República declaró la zona en situación de emergencia. Que todos los organismos del Estado tienen que estar a disposición para trabajar, para contener, para atender a la ciudad de Dolores. La gente aquí debió permanecer en los comercios y casas para cuidar las pocas cosas que le quedaron. Sin luz, sin agua potable en muchos casos. Y con el temor también de que les roben. Había gente que estaba auxiliando a otros y por atrás estaban los... La gente estaba robando, ¿viste? Desde el Ministerio del Interior se está enviando a grupos de la republicana, bueno, para reforzar la seguridad. La tarea es disuasiva, más que nada. El presidente Tabaré Vázquez llegó a Dolores pocos minutos antes de las 11 de la mañana. 300 y pico kilómetros se registró los vientos y anunciaron de 70 kilómetros. No seamos malos. Mirá todo esto lo que es. Yo recibí un informe de Estados Unidos del clima satelital. Ellos desde Estados Unidos con el satélite no pudieron prever, dicen que no se puede prever un fenómeno de este tipo. Para hacer un efectivo, digamos, pronóstico de dónde puede tocar un tornado, y la única herramienta a él es un radar especial, que es un radar de tipo Doppler, la alerta o advertencia no se puede hacer más de 10, 15 minutos de anticipación. Cuando tengamos alerta o no tengamos alerta, es imposible evitar los daños materiales. Ha sido impactante, y está siendo impactante cómo la gente, bueno, está brindando, ayudando con lo que puede a los damnificados en Dolores. Podemos observar claramente cuando llega vehículo de uno y otro departamento. Cientos de personas que están en movimiento para brindar esta ayuda humanitaria. Y en la capital uruguaya, la casa de residentes de Soriano, continúa recibiendo donaciones. Hoy salieron varios camiones. Realmente la actividad ahí en Maldonado y Ejido es emocionante. Los jóvenes allí, haciendo bolsas, subiéndolas a los camiones, generando trabajo y esfuerzo para todos y al mismo tiempo organizado. Nosotros arrancamos con el grupo de Facebook, que es Todos por Dolores, media hora después del tornado. El club terminó siendo la casa donde pudimos agarrar y decir, este es nuestro centro logístico. Bueno, la gente viene y trae las donaciones, hay empresas también que traen donaciones acá. Lo que hacemos es clasificar las donaciones, trae productos de limpieza, higiene personal, después ropa, alimentos, colchones, cosas de construcción. Y se manda para los distintos lugares que lo necesitan. Estamos recibiendo medicamentos y, bueno, todo lo que sea de limpieza. En realidad estamos controlando la fecha de vencimiento de los medicamentos. Acá estamos hablando de 5.000 personas afectadas. Estamos hablando de la tercera parte de la ciudad que está afectada por este tornado. Primos que se quedaron sin casa. El jardín del que fue que está destruido. El liceo que está destruido. La plaza donde salíamos al recreo. No creo nada. Mi madre justo estaba, estaba yo en un auto en ese momento y la pasó muy feo, pero por suerte no le pasó nada. El tornado pasó justo por arriba de la casa de mis padres. Tenemos para entretenernos cosas para arreglar. Toda la familia, amigos están todos allá y, bueno, esperando que podamos cruzar algún río para ir a saludar, ayudar. Desde Barcelona están viniendo a dar una mano aquí. Mira, estaba viajando por Sudamérica y llegué desde Brasil y me enteré que pasó esto en la televisión. Y vine para acá. Y ahora nada, ayudar en lo que pueda y a ver cómo transcurren los días. No tengo fecha para irme, así que lo que necesiten, aquí estoy. ¿A qué te dedicas en España? ¿También a tareas humanitarias como esta o no? No, todo lo contrario. En España trabajaba en publicidad. Lo que pasa es que lo dejé para viajar y cambiar un poco el rumbo de mi vida porque con la publicidad no ayudaba nada. Y ahora creo que sí que estoy ayudando un poco. Un grupo de voluntarios chilenos que estaba de vacaciones en Punta del Este se fue a la ciudad de Dolores para ayudar a los damnificados por el tornado. De pueblo en pueblo tuvimos que venirnos, como había problemas en las carreteras. Nos trajo una ambulancia de Dolores y pudimos llegar. Y nos recibieron bien, nos dieron donde dormir y a trabajar un poco. Y uno se sensibiliza con estas cosas porque uno lo ha vivido. Esta jornada, este evento solidario que se organizó de apuro. Mirá lo que es esto, confirma y todo, ¿eh? Sí, sí, se imagina, encuadrada. La firma de Diego Forlán. Esta pelota también se van a subastar. Jugadores y exjugadores que forman parte de esta selección de estrella solidaria para enfrentar a la selección de futsal de Dolores. Es una situación como tantas otras que ameritan y mucho esto. El uruguayo muy solidario. Y a la prueba está que está todo el Uruguay moviéndose atrás de la gente de Soriano que realmente están pasando un momento increíble, ¿no? No solo a Dolores. Lamentablemente en las últimas horas los departamentos y las zonas afectadas de nuestro país se han ido sumando. Así que todo lo que podamos recaudar, juntar hoy aquí es para Dolores y para todo el país. Lo que primero era Dolores pasó a ser el Carmelo. Estuvimos en Rosario y en San José. Esos tres lugares nosotros ya mandamos camiones llenos desde acá de comida, frazada, ropa a dormir, colchones. Toda esta esquina es ropa, calzados de hombres, a este lado ropa y calzados de mujeres, tenemos ropa y calzados de niños, a este lado tenemos todo lo que es ropa de cama. Ya nos está faltando espacio, pero nos arreglamos. O sea, la solidaridad se nota pila. En este momento, bueno, estamos todos luchando por lo mismo. El uruguayo es muy, muy solidario. Por suerte sí, han respondido muy bien y espero que sigan respondiendo, digo, porque las personas del interior lo necesitan muchísimo. Orgullosas de ser uruguayas. Esto es lo bueno de que los malos momentos muestran que la unión está y que la solidaridad está. Y bueno, y acá creo que la mayoría, calculo que no todos somos de Dolores y vinimos a ayudar de corazón porque nadie está libre, ¿verdad? Recorrimos todo con tu vida nosotras. Sí, porque... Porque queríamos mostrar las donaciones y terminamos acá por decir, vaya para acá, para el fin. Yo ofrecí, precisaban transporte y yo ofrecí la camioneta y este... y nada. Y estoy yendo a buscar cosas y estoy yéndolas para acá. Sábana, una plaza, dos plazas, almohadas, bolcha. O sea, hay que tener lo que uno siempre precisa y lo que no para afuera porque, bueno, hay que ayudar al país solo. Hasta este tipo de cosas. Escuché que necesitaban algo para comer. Voy a colaborar de esta forma y de la otra también. Gracias a todos. Gracias. En el camión llevamos ropa, comestible. ¿Y qué le parece la movida de los chiquilines que se encuentran acá? Ah, precioso. Muy rápido, muy bonito, muy ordenado. Dolores, ahora ya está en la fase de pasar a los temas de... Tenemos que comer. Y vamos a reconstruir Dolores, ¿eh? Bueno. El compromiso. Muchas gracias. Y amable, muchas gracias. Arriba. Entre todos va a ir saliendo a poquito. Va a llevar mucho trabajo. Mucho trabajo y mucho dinero. El presidente Tabaré Vázquez aseguró que el gobierno tiene los fondos para atender la emergencia por los últimos fenómenos climáticos. Vamos a volver a Dolores cuando esté reconstruido Dolores. Tiramos todo entre todos, dando una mano entre todos, sacar el Dolores adelante, de vuelta o más. Esperemos que sea, no sé, como antes, pero por lo menos entre todos queremos un día. Somos unidos, somos unidos también, así que digo, nos vamos a ir adelante si ya quieren. Y arrancar con todo de vuelta y vamos a hacer. Muy bien, ahí veníamos este repaso. Por supuesto, mandar desde acá, los dos, un fuerte abrazo para la gente de Dolores y mucho ánimo en esta nueva etapa de reconstrucción, como veíamos recién, lo decía el propio Tabaré Vázquez. Sí, que aparte no solamente es Dolores, sino que son varias ciudades más y localidades más que han vivido una semana de mercial, ¿no? A nivel nacional, ni hablar, ni hablar. Colonia, 33, Durazno. Ha sido infernal. Y bueno, esperemos que no lleva tanto como está anunciado, ¿no? Exactamente. Bueno, Gemma, vamos a pasar a otro tema, vamos a presentar al invitado de esta noche, es un gran ídolo, es su ídolo, Gemma, pero también ídolo de tantos. Tenemos muy visitado el estudio, además por la presencia del invitado de esta noche, un hombre que hizo una tremenda carrera como futbolista, que empezó muy joven en Danubio.